Y mire, con la entrada de los niños a clases, seguramente la cartera de muchos quedó bastante dañada. Por eso, en martes de canasta, hago contacto con mi querido Atalo Mata, que esté en la central de abastos y que seguramente nos va a dar muy buenos tips para tratar de que esta quincena la tengamos un poquito más holgada o nos quede un poquito de peso. ¿No, mi querido Atalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Efectivamente, Quique. Pues sí, más allá de la entrada a clases, sabemos que ya es el próximo lunes oficialmente. Y sabemos que, bueno, por ejemplo, hemos revisado algunos productos y hoy nos llamó mucho la atención el precio de la cebolla, que se ha venido incrementando bastante. La cebolla, bueno, pues sabemos que es un ingrediente que se utiliza mucho para el platillo en las familias mexicanas, que si el huevito, que si el sándwich y eso se va a utilizar para los niños. Pero ¿sabes qué? Que el tema del clima, el huracán Hillary, ha afectado muchísimo los cultivos y también la llegada de la cebolla en buen estado, al menos aquí a la Ciudad de México, a la central de abasto, al Valle de México, para que se pueda distribuir. Estoy justamente aquí con ya nuestro amigo, ¿verdad?, don Ramiro, aquí él es distribuidor de cebolla, de ajo también y de diferentes tipos de cebolla. Muy buenos días. ¿Cómo ve el precio de la cebolla, don Ramiro? Se ha incrementado un poco por el huracán que anda ahorita muy fuerte. Entonces ya tenemos cuatro o cinco días de lluvia que no ha parado y sí nos está afectando. Ahorita lo que optamos por traer cebollas de otro país para bajar el costo del de México, sea por ejemplo la de Estados Unidos, esa tiene un precio cuatro o cinco pesos abajo que la nacional. ¿Cuánto cuesta la nacional y cuánto cuesta esta de Estados Unidos? La nacional la estamos dándola de primera 17 pesos y la americana, por decir, de Estados Unidos, la estamos dando en 12, 13 pesos la más cara. Hay de siete, de ocho, depende de la calidad. Y a la que está llovida, pues es a mitad de precio. 17, 18 pesos estaba la cebolla de aquí de México. ¿Y en cuánto estaba antes del huracán? Porque sí, fue así como que un golpe repentino. Estábamos dando entre 13, 14 pesos. Oiga, y hay otro tipo de cebolla. Bueno, la cebolla que llegó en mal estado por el huracán, las lluvias, los desastres que dejó tan devastador en muchos lados. Aquí vemos este tipo de cebollas que se están limpiando justamente, las están pelando para que tengan una mejor presentación. Pero llegan así, muy sucias, muy sucias. Sí, es que llegan con tierra, con lodo y muy mojadas. Entonces, tenemos que optar por pelarlas. La gente pela una por una, pero esta cebolla ya es más barata, esta que consumirla en dos, tres días, porque ya está muy mojada, muy llovida. ¿En cuánto la dan esta ya pelada? Bueno, sucia y ya pelada. Sucia estamos dando en 150 pesos el bulto y ya pelada, pues ya sube, incrementa 250 pesos. Híjole, ¿y el bulto más o menos de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto pesa? El bulto pesa de 30 a 35 kilos cada bulto. Pero la persona que quiere llevar económico, pues mejor 200 pesos pagamos en un bulto y ellos la trabajan. Oiga, ¿y la cebolla morada, por ejemplo? ¿Esa qué diferencia tiene con la blanca? Que también, pues bueno, ha recibido su incremento, ¿verdad? Sí, mire, ahorita la morada esta es almacenada. Esta la tenemos en el estado de Zacatecas, esta ya tiene desde mayo, junio, alzada, esta no le cayó lluvia. Esta más o menos estamos dando en 11 pesos, 12 pesos, la más cara, es nacional también, pero ya tiene tres meses almacenada. Muy bien, don Ramiro, pues muchas gracias. Nada más denos una última recomendación, por favor, para encontrar la mejor cebolla y cebolla amarilla también incluso. Y está pues ahorita la gringa, pues la podemos aprovechar, ¿no? Sí, así es, cuatro, cinco pesos abajo. Entonces, ahorita, si vienen aquí en el mercado, van a economizar mucho. Yo pienso que un 30, hasta 40%. ¿Dónde se ubica su bodega? ¿En qué pasillos y todo? Bodega K23, pasillo 1 y 2. Muy bien. Don Ramiro, muchas gracias. Qué gusto saludarlo, gracias por recibirnos. Gracias. Pues hay que poner atención, hay verdura, Quique, hay fruta que se ha venido incrementando, ya hemos revisado los precios, pero lo que nos llamó la atención pues fue la cebolla, porque todavía no sólo ha recibido un incremento, sino que va a venir incrementándose todavía en los próximos días, porque también, además del regreso a clases, además del huracán, de las lluvias, pues viene el 15 y 16 de septiembre, donde también la cebolla es muy utilizada en los platillos mexicanos. Quique. Pero que aprovechen con la cebolla, sobre todo en esta época, ¿sabes por qué? Porque le sube las defensas a los niños para que no se resfríen, es muy buena para la gripa, para las enfermedades respiratorias, si usted tiene presión alta, también consuma cebolla, y qué bueno que nos da estos consejos a Talo, porque, bueno, pues la economía nos lo va a agradecer. Sí, tiene sus buenas propiedades, un tecito ahí con cebolla, a lo mejor no sabe lo más rico, pero sí es importante que la gente aproveche los consejos que nos dicen aquí en la central de Abasto con Don Ramiro, y poder comprar la cebolla en los mejores precios. Para eso, venimos aquí a la central de Abasto para servirle a nuestro público. Sin duda, más barato lo natural que las medicinas. Muchísimas gracias, Talo. Muchas gracias. Saludos a todos ahí en el estudio. Ahí está Talo Mata, desde la central de Abastos. 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 Gracias.